Música Bueno amigos como están? Estamos en un nuevo video de Kaya Go Fishing En esta ocasión estamos con un video tutorial Muchos me han pedido como hacer plumedillos Y bueno, queremos mostrar un poquito como los armamos nosotros Y es bien sencillo Ahí habrán visto la parte de los materiales En esta ocasión vamos a estar usando una linga Que ustedes la pueden ver De 50 centímetros aproximadamente 50 centímetros Y vamos a comenzar con el anzuelo que vamos a estar usando Acá yo tengo en esta ocasión un anzuelo bastante grande Un 7 barra 0 Ustedes pueden manejar la opción que quieran Pero ahí tienen como referencia la palma de mi mano Nosotros armamos los plumedillos específicamente para la pesca de dorados Acá en Uruguay hay dos zonas donde se usa mucho el tema del plumedillo La represa de palmar Dada las condiciones Y en salto grande en la parte de la zona Así que bueno, vamos a estar armando este plumedillo Lo primero que vamos a hacer es pasar Pasar la linga por el anzuelo Ahí les muestro rapidito Lo pasamos una vez Hacemos una pequeña vueltita Dejamos unos 5 centímetros Y pasamos por adentro Y ahí con las dos manos juntas Lo cerramos Para que les quede ese nudo ahí como ustedes lo pueden ver Y ahora lo que nos queda hacer Es con esto empezar a trabajar con los Vamos a tomar uno de estos Y lo vamos a colocar acá Desde el otro extremo de la linga Para hacer la primera parte Luego que está aquí Lo pasan por las dos A las dos lingas Que es bien sencillo Ustedes lo pueden ver ahí Lo llevan hasta el final Apretan lo más que puedan el nudo Ahí como va quedando lo ven Lo llevan un poquito atrás No tan atrás Para que no trabaje muy contra el anzuelo Pero por lo menos Ahí ya tienen la opción Y obviamente en esta ocasión Vamos a apretar Ahí Apretamos De un lado Ustedes pueden ver ahí Y luego Giramos Y volvemos a apretar Que le quede apretado De diferentes Sectores A ver si se alcanza a ver En la cámara ahí Algo así Va a ser un poquito borroneado Por el desenfoque Pero por lo menos Les queda la referencia Y ahora si lo que nos queda hacer Es agregar En este caso Un nuevo Un nuevo Elemento para apretar Vamos a agregar otro más De las perlitas Para apretar Y ahora si lo que vamos a hacer Nosotros acá Es tornear Este excedente Tornearlo Lo más que podamos Y cuando termina el borde En esta ocasión Lo que hacemos nosotros Va a ser Sellarlo Lo vamos a sellar Nuevamente acá Como ustedes pueden ver Lo apretamos de un lado Giramos Y apretamos del otro lado Ahí para que ustedes puedan ver Y ahí quedaría Esta primera parte ¿Vieron? Así les queda esta primera parte Continuamos con los plomos En este caso Tengo uno de 40 Más fino y largo Por así decirlo Obviamente corredizo Y después tengo otro más de 40 También corredizo ¿Por qué dos de 40? Bueno Porque vamos a trabajar con Un peso en el plumerillo De 80 gramos En esta ocasión No conseguí ninguno de 80 gramos Eso si ustedes consiguen Un entero Genial Van directo Nosotros vamos a colocar Los plomos Hasta que tranquen aquí En este segundo sector Que hemos dejado Bien Colocamos los plomos Para el primero Por lo general Trato de usar Este En la parte de atrás Y el estilo Más de Más fino y largo Va para Adelante Así que va para acá adelante Y así les quedaría armada Esta segunda parte De los plomos Y para que no se muevan O no corran Nuevamente Con uno de estos Que apretamos Sujetador Apretador Me acuerdo el nombre Específico En este momento Es la verdad Lo colocamos Acá en la linga Va para abajo Y simplemente Con la pinza Vamos a apretar ahí Bien Es para que no corra La ploma Ustedes lo pueden ver ahí Lo apretamos de un lado Giramos Y apretamos Del otro Y apretamos Del otro Y ahí Específicamente Ya nos queda Prácticamente El plomerillo Estaría Armado acá Los plomos El arreglo Y el anzuelo Al final Y este pedacito Que nos queda acá Lo vamos a quemar ¿Para qué? Para soldar Para soldar Esta parte Y que aguante Que aguante bien Lo quemamos un poquito Ustedes ven que derrite Un poquito Que sella Ya está bien Pronto Ahí está bien ¿Va? Perfecto Ahí queda selladito Pronto Y en el otro extremo Lo que nos queda Hacer simplemente Lo mismo Con un destorcedor Por favor Traten de conseguir Uno de muy buena calidad Porque Sobre todo En lugares Donde hay dorados De buen porte Podemos tener problemas Bien Y antes Antes de poner El destorcedor Vamos a colocar Nuevamente Dos de estos Ganchitos Estos Fetadores Los que apretamos Usamos para apretar La linga Y vamos a hacer Lo mismo Que con el anzuelo Gente Vamos a pasar Por el destorcedor Una vueltita Volvemos a pasar Lo mismo Que hicimos hoy Que les quede así No sé si se logra Ver bien ahí Capaz que ahí mejor Pasamos otra vez Por adentro De la vueltita Que les quede así Y ajustamos Y ahora lo que nos queda Es simplemente Correr Los sujetadores Y volver a apretar Con las pinzas Vieron que es muy sencillo Muy sencillo El armado El plumerillo Por lo menos De esta forma Que lo estamos haciendo Nosotros Es muy práctica Muy fácil Y ustedes lo pueden armar En casa Y es muy Muy efectiva Muy muy efectiva Apretamos Nuevamente De un lado Luego Giramos Apretamos Del otro Que queden Dos lados distintos Apretados Para que no corra La linga Que no corra Así logran ver Ahí la diferencia Torcemos Un poquito Así nos da Para soldar Después con el fuego Y volvemos A cerrar Con la otra Volvemos a cerrar Acá Vieron Giramos Ahí Volvemos a cerrar Y bueno Nos da para Por lo menos Tratar de soldar Ese pedacito También Cuando ustedes ven Que ya derrite Ya está bien Pronto Soldado A esta parte También Y bueno Nuestro Prumelillo En esta ocasión Ya estaría armado Pronto para usar El estorcedor Ahí La parte de arriba Se lo vamos pasando Por la cámara Que arrancan La primer traba Los dos plomos Los dos plomos Y al final De todo Nuestro anzuelo Así queda armado Bueno Lo ven así Al revés Te los muestro ahí La linga Y el arreglo Final ahí Y ahora lo que nos queda Simplemente es Armar la parte Del plumerillo Por así decirlo ¿Cómo lo vamos a armar nosotros? Bueno Miren que fácil Una trincheta Y un poco De este nylon Blanco Que miren De que lo obtuvimos Bolsa De comida Para perros Así de sencillo Un cuadrado De 25 Por 25 Lo que vamos a hacer Es Dejarle 5 centímetros En la franja Arriba Y luego Hacer cortes Hacia abajo Para que queden Los flecos Ya se lo Mostramos rápidamente Bueno Muy bien gente Ahí Con nuestra trincheta Acá le mostramos Como quedó Le dejamos Una pequeña franja Y miren como Automáticamente Los flecos ya Empiezan a trabajar Solos Y bueno Ustedes después Tienen la opción De elegir Que lado usar Si que se vea Blanco O si quieren Que se vea La parte negra Esa la La manejan ustedes En este caso Yo voy a optar Por la parte negra Que quede así El plumerillo Miren que fácil Que queda Y bueno Lo que nos queda hacer Ahora es Tener cinta aisladora A mano Ese es otro material Importante Para cerrar El trabajo El plumerillo Vamos a tomar La parte del plomo Donde está La punta del plomo Y ahí Con mucho cuidado Vamos a comenzar A envolver Esta parte del plomo O sea Envolver todo el plumerillo A la vuelta Del plomo Con mucho cuidado Que quede a la misma altura Por así decirlo Ahí van a empezar A trabajar Los flecos Ustedes los van a ir viendo Vamos a ir envolviendo Con mucho mucho cuidado Y automáticamente Ya estaría Nuestro plumerillo Trabajando Ustedes ahí lo pueden después Mover un poco más Un poco menos Lo pueden correr así Fíjense ahí El plumerillo después Trabaje más sobre La parte del anzuelo Vieron Esto les puede caer Un poquito más arriba Más abajo Eso a gusto de ustedes Lo pueden mover El anzuelo puede caer Más adentro Más afuera Pero esto cuando Entra en el agua Prácticamente Queda trabajando Ahí miren Prácticamente La mordida El pescado va a estar Sobre el anzuelo Prácticamente Así que Lo importante Es que esto Trabaje bien Y llame la atención De los dorados Y lo que queda Ahora simplemente Gente es Envolver esta parte Con Con cinta Aisladora Para terminar Nuestro Plumerillo Así que Ya vamos a hacer eso Que es la parte Que nos queda Ahí tenemos Le pasamos la cinta Ya en el borde Ahí ustedes lo pueden ver Después ya queda A estilo Del que lo está armando Como terminarlo Como cerrarlo Uno puede Tratar de De envolver Todo el plomo Para que no se salga Para que quede Estéticamente mejor Ahí tienen Una Una referencia Yo se los voy a mostrar Siempre ajustando Bien la zona De La zona que armamos El El Plumerillo Ahí ustedes lo pueden ver Esta siempre es la La mejor zona Y bueno Ahí yo Ya les podría decir Que Estaríamos terminando Esta parte Y ahí como ustedes Pueden ver Ya nos estaría quedando Nuestro Plumerillo Pronto Para trabajar En acción Así que nada Gente Espero que les pueda servir Este pequeño video tutorial Que lo puedan poner En práctica La altura De la anzuela Ustedes la manejan Pueden correr El plomo Que entre un poco más En la zona Del plumerillo O que esté más abajo Eso ustedes lo corren Desde acá directamente Desde el armado Acá arriba Lo pueden correr Un poquito Un poquito más Un poquito menos O hacer los flecos Más largos también O más cortos Y bueno Este plumerillo Así como lo ven Lo vamos a estar probando En la zona En la represa De Salto Grande En muy poco tiempo Así que nada gente Esperemos que les sirva Y bueno Si les gustó el video Pueden dejarnos un like Escribirnos ahí En los comentarios Lo pueden compartir Espero que puedan hacer Sus plumerillos también Y si llegan a armar algunos Nos pueden buscar En las redes sociales Como Kasha Go Fishing En Facebook O en Instagram Pueden subir las fotos Después que lo hicieron Y compartirlas Así las podemos Recompartir También Y nada Vamos arriba gente Arriba esas pescas Nos vemos Chau chau